bueno y tal como lo dice el título del vídeo el día de hoy le voy a estar mostrando este exchange llamado bigfinex estaré mostrando un poco cómo es su interfaz y sobre todo los pasos que tenemos que hacer para registrarnos en dicho exchange primero que todo nos vamos acá bigfinex.com le damos clic acá nos carga está esta ventana y acá primero que todo tenemos que registrarnos le dan acá arriba en la parte superior derecha donde dice registrarse le dan un clic y se abrir esta ventana acá les pide un correo electrónico les pide un nombre de usuario les pide que se crean una contraseña y acá nos dice que tiene que ser ocho caracteres uno de ellos mayúscula uno de ellos minúscula un número y un carácter especial el país de residencia acá nos hace una pregunta de cómo nos esperamos de dicha página de hecho exchange y acá tienen una casilla que dice el código de referencia yo tengo un código de referencia si ustedes lo quieren utilizar y apoyar el canal y con ello pueden estar utilizando o mejor dicho teniendo algún descuento no ojo esto no es obligatorio simplemente si no lo llenan no pasa nada pero si lo hacen como les digo pueden tener ciertos beneficios y me verán si le dan clic o no una vez llenado todo esto y cumplido todo esto le dan a registrarse y les estaría llegando un correo luego del anterior paso les va a aparecer esta ventana en la que le hablan del google authenticator el cual es un mecanismo de seguridad de google que genera una clave cada 60 segundos para descargarlos es muy sencillo pueden hacerlo por cualquiera de estas aplicaciones y luego una vez lo hayan descargado escanean el código qr que aparece allí y eso les estaría generando un perfil de big phoenix y en ese perfil estaría llegando una contraseña de seis dígitos que es la que van a utilizar para seguir en el siguiente paso y bueno aquí ya estamos en nuestra interfaz como tal ya dentro de big phoenix fíjense cómo es tiene bastante información de las distintas criptomonedas tiene distintas opciones para realizar acá dentro de la de la plataforma obviamente el trading derivados financiamiento securities el p2p que ya lo estaremos analizando o tc y tiene otras opciones también bastante interesantes no es bastante amigable esta plataforma y tiene gráficas también bastante interesante ok vamos acá a la plataforma p2p y bueno aquí tengo que acotarles que a mí me está abriendo así de una vez no pero ustedes para que poder acceder a la plataforma p2p o inclusive recibir o realizar depósitos ustedes tienen que pasar por lo que se llama calle c que es una verificación de la identidad en la cual la página le estará pidiendo su documento de identificación llámese cédula id no sé cómo lo llamen en su país o el pasaporte no toma una foto de ellos se le envía a la gente de big phoenix y luego también la plataforma exige una selfie en mi caso tardó algunas horas no sé si tiene que ver porque lo hice en un fin de semana que se tarde más realmente no lo sé pero se tardó algunas horas luego ellos me enviaron un correo en el cual ya yo había sido verificado y podía acceder a utilizar todo lo que serían estos servicios no fíjense en la plataforma p2p podemos comercializar 26 y sirio y hoy de ti euro y esta manera que realmente no no sé cuál es no pueden comprar pueden vender acá estarían colocando el monto a todos esa fiat es muy interesante pueden elegir moneda fiat tiene dólares euro esto creo que es libre esterlina y varias opciones y también tiene lo que sería de cripto novios de ti euro bitcoin con ethereum etcétera y bueno esto es algo que yo estaré analizando más profundidad próximamente recuerden que esto es algo que acaba de habilitar esta página este es mejor dicho hace un poco más de una semana y como les digo es bastante interesante que una chen que ya tiene bastantes años en el mercado este este recordemos fue fundado en el año 2012 vuelque a su mirada al mercado latinoamericano ya que eso nos habla de lo que es un poco la globalización y el mercado norte latinoamericano perdón esto le da un dinamismo de economía sobre todo a países que tengan distorsiones económicas como el caso de venezuela quizás también de argentina que son países que se han visto afectados por lo que es la inflación y este tipo de servicios en los cuales se pueda pasar dinero a distintas criptomonedas o a dinero fiat como tal es bastante interesante bueno espero les haya gustado este vídeo si fue así los invito a que le den un gran like y si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber abajo en la casilla de comentarios que yo estaré encantado a responderle y bueno si quieren registrarse en mi infinex como bien les dije abajo estaré dejando en la descripción mi código de referido el cual cuando vayan a registrarse como le mostré al inicio del vídeo abajo estará apareciendo esa casilla donde dice que no pueden colocarla después y si colocan ese código mi código de referido estarían recibiendo algunos beneficios y me estarían apoyando con el canal por acá se despide como siempre a su amigo jose rodríguez chao